bueno, todo bien que hacen vamos con Sergio Bonal vamos a ver si está ahí, Sergio ahí está sí señor, sí señor qué velocidad, genio claro, maravilloso ¿cómo andas, fenómeno? ¿todo bien, Sergio? ¿cómo estás vos? bien, recién comí, pero así en cinco minutos fui y piqué una pizza un pollito y ya estamos acá con vos ¿cómo estás? yo estaba en la previa de la cena entonces digo, primero me voy a juntar a conversar acá con el amigo y después voy a comer tranquilo al revés no te interrumpí, ¿no? no, no, para nada ¿qué estás haciendo? ¿estabas cocinando? ¿hiciste algo? ¿o sos el que va y que come, no mamá? te damos y me come no, a veces cocinamos entre los dos sí, estoy con mi pareja acá a veces cocinamos entre los dos pero no, ahora tranquilo yo digo, mirá, voy a gol vivo y después me voy a comer tranquilo bien, hermano, bien ¿dónde estás? ¿mar de plata? ¿cómo? ¿mar de plata estás? no, Buenos Aires, Buenos Aires ¿Buenos Aires? ¿capital? provincia, Olivos yo vivo en la zona de Olivos zona norte zona norte sí, señor, correcto bien, hermano, bien che, ¿cómo te trata esta cuarentena? estás todos los días con los vivos todos los días se sigue en cuarentena estás laburando más que todo el año sí sí, lo tomé con mucha responsabilidad me junto todos los días a las 8 de la noche con la gente y ya quedó como como un horario fijado, digamos ya sabemos que es las 8 de la noche y ya se armó un encuentro lindo con muchísima gente que se va sumando cada vez más y nada es diversión y aparte se prestaron muchos empresarios que dicen che, te doy un premio para que le des a la gente entonces ya es como un programa de entretenimiento de diversión, de humor charlo un ratito veo cómo están pasando la cuarentena está bueno, la verdad está bueno está bueno está bueno que están en contacto con la gente che, ¿cómo están con los humoristas de acá de Córdoba? ¿tenés contacto con los chicos? sí, de hecho el flaco Pailo salió el otro día en una en un vivo después salió Chichilo Viale que estoy tratando de arreglarlo no salió hablé ayer con Chichilo Viale estamos tratando de salir sí, sí, estoy bueno, el negro Álvaro que vive muy cerca de acá de mi casa está en cuarentena está cuartelado allá sí, sí, está cuartelado acá digo, al negro también lo quiero sacar lo que pasa es que no todo el mundo tiene la la costumbre digamos del Instagram viste que a muchos le tenés que explicar el Instagram y te dicen ¿qué es? ¿qué? ¿por dónde? no entonces medio medio un embole pero está buenísimo ¿qué es esto? te preguntan ahí grande Sergio un capo gracias Juan Pueyrredón un abrazo a Juan Pueyrredón contale a tu gente no entiende ni vos pensé que esto era tu programa no, esto no es mi programa esto es el programa acá del amigo GDC en el show GDC en el show ¿por qué GDC? GDC Germán David Cedero es mi nombre ah, acá GDC en el show me acuerdo de vos cuando me viniste a hacer una vos me viniste a hacer una nota en Carlos Paz sí, a hacer en el Teatro Teatro del Sol, ¿era? Teatro del Sol correcto me acuerdo ¿cómo te fue esa temporada? bien, muy bien hace el año pasado el anterior ahora hace dos años yo tengo un gran recuerdo de de Villa Carlos Paz ya desde el año 2006 yo me fui al Teatro del Sol con con Emilio Dizzi y la verdad que fue maravilloso y después volví en el 2007 con Chichiro Viale también hermosa experiencia al Teatro Holiday y después fui en el 2010 con Pichu Estraneo al Candilejas y también no, no me encanta Carlos Paz es muy bueno lo que me pasa a mí es que yo soy marplatense entonces cuando me me convocan para hacer temporada esa vez que estabas allá hacías en Carlos Paz y Mar del Plata y yo me volvía y Buenos Aires porque estaba en el programa de Chino Leunis en Telepea al mediodía entonces hacía todos los días Buenos Aires y me iba el viernes hacía viernes y sábado hacía Carlos Paz y los domingos hacía Mar del Plata y me volvía y así estábamos toda la semana lindo laburo a mí a mí con un pevete con un pevete de 20 ¿cuánto le tenés Sergio? 52 52 no lo interrumpa culé como me cagué de risa con el vivo que hiciste que estabas haciendo con la con lo parafraseo este ¿qué hacés? fue una sí fue una situación que se dio medio particular la realidad es que a mí me gusta que llamen y que se diviertan yo pongo siempre una prenda para que la gente se enganche en una situación humorística nos tenemos que reír nos tenemos que divertir pero fue particular la verdad es que uno no se tienta todos los días es muy raro que me tienten y lo que me hacían tentar eran esto la gente que va escribiendo porque la gente que va escribiendo tiene en este medio un protagonismo que no lo tiene en ningún otro lado es como una televisión interactiva que se cuente uno de gangoso dice Santi Bajita así como no dice que viene un tipo caminando por el medio de la calle viene otro de atrás y le tapa los ojos con las manos y dice ¿quién soy? dice no sé Roberto no Pedro no Cacho no no sé flaco ¿quién sos? Tito pero no puede ser el único Tito que conozco es gangoso mira la chota venteando la pelota y te decía uno no tiene la particularidad de esta en cualquier es como una televisión interactiva la verdad está bueno la gente participa habla te bostean a mí me encanta porque me bostean con el nariz con el pelo con que estoy hecho mierda y me encanta yo me divierto me río mucho ¿cómo haces con los chistes? no sé si lo has hecho los chistes de gay los chistes de feminista te han hincado por ahí te decías largate con alguna de esas cosas viste que está todo muy insusatible te decías algo de más te criticaron hay chistes que ya pasaron de modas Germán hay chistes que ya pasaron que ya no se cuentan de gangosos casi ni cuento en los espectáculos está serio acá me dice Juan Manuel claro porque estamos haciendo una nota acá Juan Manuel con el amigo Germán que tiene un programa de espectáculos en Villa Carlos Paz ¿lo seguís teniendo? ¿el programa de espectáculos? sí sí seguimos hace cuatro años que me animo haciendo Zapa Mailen dice Mar del Plata te extraña no pero voy a Mar del Plata acabo de terminar la temporada hace poco el 15 de marzo el 14 escuchá no te decía el chiste que ya uno prácticamente como lo que los dejó de usar porque hoy cambiaron un poco digamos los parámetros humorísticos por decirlo de alguna manera hay cosas de las que antes nos reíamos con más naturalidad y la tomábamos más tranqui y hoy ya no viste qué sé yo ya no sé fíjate que ya no se cuentan tantos chistes hasta los chistes de suegra se han dejado de contar que eran tan lindos claro dice que un flaco estaba en la casa y aparece la suegra y le abre la puerta y dice hola porque tenía la llave de la casa y se mandó dice hola yamito lindo no le molestará que me queda comer y el tipo la mira y dice a usted no le molestará comer milanesa el día anterior dice no para nada entonces venga a comer mañana déjese joder esos chistes de suegra eran tan lindos y hoy ya viste como te dicen por qué de suegra y no de suegro entonces uno lo que tiene que hacer es ir acomodando el libreto ir acomodando el guión pero ustedes como molestas se adaptan a eso digo hablan entre los otros estás viendo si el otro hace eso lo hago yo o no yo cada uno porque el humor es conciencia individual cada uno se puede nosotros nos podemos reír de lo que querramos cada uno se puede reír de lo que quiere el tema está en qué es lo que uno quiere ofrecer yo trato de que vengan al teatro trato de que vengan los chicos los abuelos el público medio entonces trato de buscar algo que le quede cómodo a todo el mundo y no zarparme digamos bien 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 cosas que vuelvan cosas que vuelvan y no tampoco se vuelvan con nada claro porque hoy también es ay che por qué agarrar por qué contaste un chiste de gallego por qué contaste un chiste de entonces bueno listo antes era viste qué sé yo antes era como más natural todo de tu cara también se puede reír de mi cara claro me encanta se escucha se escucha para la bosta dice el jugador de básquet bueno está bien hay que cambiar las pilas de audí te acordás que yo me estaba quedando sordo cada vez más sordo cada vez más sordo sí bueno me compré este aparato importado de Alemania uy qué lindo y lo pagaste muy caro las cinco menos cuarto muy bien este está igual no escucha nada no sé de qué se negó hay gente mirá hay gente de Córdoba de Catamarca de Neuquén muy bien hoy tenés que vivir con la suegra dice hoy tenés que vivir con la suegra claro antes no se vivía con la suegra dice que un flaco lo agarra en la cuarentena y lo agarra viviendo con la suegra y el pibe no se hablaba con la suegra para nada y al otro día en el desayuno la mujer le dice a la hija no sabés la que me hizo tu marido anoche se metió en la habitación mía se metió en la cama y no sabés la que me hace y la hija le dice pero mamá y vos no le dijiste nada no, no sabés que yo con ese sinvergüenza no me hablo de Colón de Garosa de Neuquén muy bien los chistes de borracho son uno de los favoritos tuyos ¿no? no lo mío para mí todo lo que tenga humor a mí me causa gracia me encanta voy para adelante de borracho me gusta ¿por qué no? me gusta todo dice que venía un borracho a las 3 de la mañana lo para un oficial le dice alto ahí ¿a dónde va? dice estoy yendo a una charla cerca del alcohol ah no me diga y el oficial se mira el reloj 3 de la mañana dice no me diga una charla cerca del alcohol a esta hora sí señor el alcohol y todo el daño que causa sobre el cuerpo humano el alcohol como mal ejemplo para los hijos y sobre todo la familia el alcohol que arruina la economía familiar dice pero es muy linda la charla ¿y quién la da? mi esposa ahora cuando llego así qué barba Massachusetts de Chivilcoy de Massachusetts señor Estados Unidos será cierto un abrazo grande a la gente de Massachusetts un chiste de recién casados sí un amigo encuentra otro que nada hacía una semana que se había casado le dice ¿cómo va che? ¿cómo va la vida de casado? dice no al principio todo bien ven y bien salí de la iglesia saludos a Barrio Alto Alberto Bajista del Tano lo peor como convivir con tu suegra y tu germo muy bien Pablo Luciano de Tandil un abrazo grande a Tandil Ezequiel J seguís en los vivos desde hoy no no yo ya corté mis vivos los míos son a las 8 de la noche acá estamos charlando con el amigo Germán para su programa todos los días a las 8 si lo mío todos los días a las 8 de lunes a viernes ahora lo ordené un poco de lunes a viernes antes le daba de lunes a lunes pero ahora lo ordené porque el sábado se dio una charla particular con Pablo Granados hicimos media hora de charla con Pablo Granados y después un especial de humor de media hora también con Pachu Peña y la verdad que estuvo muy bueno pero no sabemos todavía porque lo hicimos a las 11 y media de la noche como una prueba estamos viendo estamos viendo Claudia Maturro un beso no sé si me lo pide a mí o a vos Germán pero a Claudia le mandamos un beso de los dos ¿y te inspiran algo? o sea o ya van todos los mismos chistes en un cajoncito o se va renovando esto ¿de qué hablamos? ¿del espectáculo o del libro? del repertorio de los chistes el espectáculo mirá el espectáculo para mí es una obra de teatro entonces yo lo armo y tiene un guión el espectáculo es un guión o sea yo tengo que saber cómo empieza el espectáculo cómo se desarrolla y dónde termina y también trato de que tenga una hilación el espectáculo porque lo armo con un formato teatral no me quedé enganchado digamos en el cuento nada más Unipergonal habla por ejemplo el espectáculo que hice la última temporada de Mar del Plata habla de todos los estilos de humor viste que el humor ha ido cambiando con el tiempo esto que estamos hablando con vos entonces yo puedo pasar del cine mudo de Carlitos Chaplin a la ventriloquía que hacía Chasman y Chirolita o me puedo ir al stand-up de hoy que está tan de moda entonces trato de recorrer diferentes caminos del humor y eso tiene un formato teatral donde hay un cambio de vestuario donde hay un cambio de escena digamos en cuanto a la iluminación o sea tiene un tratamiento muy teatral entonces lo tengo que ir cambiando yo espectáculo espectáculo lo voy cambiando lo hago así no soy un tipo de los que se sube al escenario y nunca sabe qué es lo que va a hacer no más bien sé qué es lo que voy a hacer y en cuanto a los vivos bueno realmente me mantiene muy ocupado porque hoy estoy en un momento de parate de pausa de stand-by no sabemos cuándo vamos a empezar la actividad nuestra es una actividad digamos que es la primera que cortó y va a ser la última en arrancar ¿viste? porque no es una necesidad de primera necesidad no es un artículo de primera necesidad entonces por lo menos me mantiene te juro muy entretenido todos los días me levanto ya con ganas de hacer el vivo de saber de qué voy a hablar cuáles son los premios que vamos a me morí de risa fuimos con Gustavo Bernini un abrazo a Gustavo Bernini este no trato de pensar de qué vamos a hablar en los vivos cuál es el premio que voy a entregar los chistes que voy a contar está buenísimo está bueno está bueno che Sergio ¿qué te iba a decir? Germán acá dicen cantate algo por lo menos vos cantás no no porque venimos venimos las entrevistas venía vino Rodrigo Romero mirá yo sabía que iba a hablar yo sabía que iba a hablar con un cordobés así que me preparé un jarnet para charlar con vos bien hermano ¿qué te gusta de acá de Córdoba? ¿qué te gusta? ¿te gusta el cuarteto? sí me gusta el cuarteto la banda acá un sargento cabrón Ulises bueno Ulises bueno no me gusta me gusta Córdoba me encanta y después lo que me gusta de Córdoba es que te subís a un yo hice temporada ahí varias veces como ya te conté tres años ¿no? pero tengo grandes amigos yo ahí Pablo Cava el dueño del Teatro del Sol un gran amigo Mario Testi el dueño del Teatro del Sol un gran amigo pero al negro Cava Juancito ya son familias realmente los quieren ¿cómo crece la porra? sí crece la porra es tremendo es tremendo este y a esta hora peor no te decía y lo que me gusta también de Córdoba es que vos te subís al auto y haces 20 minutos y estás en el paraíso mismo es hermoso realmente hacer base en Carlos Paz y arrancar con el auto de un lado para el otro es genial me encanta sí sí me va a tener todo ahí amán che ¿qué otra provincia has ido a hacer gira? así que te has recibido pero con toda ¿no? con toda la euforia no todas vos sabés que desde la mente que está chupando Sergio Culió no no a las 8 de la noche arranco estoy con mate a las 8 de la noche chicos no Germán yo soy un agradecido a todo el país realmente me reciben muy bien en todos lados estoy pero realmente lo digo de corazón o sea a mí me encanta irme de gira que yo a Neuquén y encontrarme con mi amigo Guillermo Fedorco que siempre nos recibe de maravillas o irme a Catamarca o irme a Jujuy o a Rosario me gusta en todas las bueno Rosario Santa Fe tengo cara de cansado me dicen bueno sí a Rosario temprano no la verdad que soy un agradecido Germán mi trabajo me ha permitido conocer todas las provincias de este país y en todas tengo alguien a quien acudir en todas las provincias tengo un teléfono donde llamar donde llamar no sé donde quedarme pero seguramente a quien molestar me gustan los artículos de limpieza sí tengo todo porque porque están los chivos están los chivos que están los chivos están los chivos del doctor limpio todo esto vestigrass.com.ar sí llame pero no es el vivo mío este es el programa de Germán chicos tenés todos los sponsors que te bancan ahí bueno nosotros también nosotros en GDC cuando vamos a la temporada tenemos ocho sponsors el del remy la comida el que te viste tenés que venderlo miren los comentarios yo me cago risa en las cosas sí no no me encanta las comisarías claro las comisarías es un lugar para quedarse vos llamás y te atiendes si vas a Uruguay te invito a la casa de mi tía bueno pero tu tía sabe escuchá Uruguay también qué bien que te reciben en Uruguay el año pasado hicimos toda una gira por Uruguay y me encantó carpintería Los Pilares sí ah tenemos que hablar con Juan Manuel Lagruta le mando un abrazo sí venimos por vos bueno qué sé yo acá estamos mira ese cómo olvidar Sergio el lobisón del oeste acabo de subir a mi perfil acabo de subir un tema del lobisón del oeste y la verdad que tiene como mucha repercusión está buenísimo qué época ¿no? y una época maravillosa para mí de mucha exploración de mucha búsqueda sí me encantó me divertí muchísimo Leandro Cabrera me encanta lo que escriba sí una época maravillosa Germán yo a ver yo venía de Mar del Plata y entrar a trabajar a Video Match realmente era primero un sueño cumplido y segundo era una época maravillosa del programa así que genial Marta soy el número uno Marta cuando puedas te vacuno te lo tapó ¿cuántos libros grabaste? ¿uno? ¿dos? ¿cómo? los discos de canciones dos Sergio sí Marta y la arañita de Martita después grabé otros tres pero que fueron del chiste uno fue del show del chiste el otro fue del arte sano de la risa y otro vengo con el cuento dos espectáculos míos y después ya se acabó viste que ahora esto de los CDs ya se acabó ahora todo es pendrive todo está dando vuelta en la nube se cortó digamos la de los CDs que estaba buenísimo sí no no hoy en día es todo así lo virtual o con las de show en YouTube y en la mierda cambió cambió la época Germán cambió la vida cambió cambió el mundo y hay que dar atrás hay que dar atrás sí señor yo vengo de la época del asalto escuchá yo vengo de la época del asalto vos sos un pibe ¿me entendés? pero el asalto no era un choreo el asalto aclaremos a muchos de los que están escribiendo el asalto era divino la gente llevaba de comer las chicas traían de comer que es una galletita y los varones traían de comer claro una truche mirá que desastre un casete de acá gonalmente mirá vos alguien que fue a ver gonalmente qué lindo Germán en qué penal estás hijo de poca me encanta sí el asalto en la escuela mirá cómo les traigo el recuerdo a todos estos no todos estos son pero sub sub 50 son estos olvidate sub 40 yo recuerdo el asalto y tengo 33 mirá vos te acordás del asalto y tenés 33 todavía me estoy riendo nano un abrazo grande carlos villegas che qué buena onda los que tenés acá qué buena onda mirá el chiste que dice el océano de adelante lo ves ahí mamá mamá la luz se come no hijo dice ah porque papá le dijo la mucama a ver cuándo le estaba apagó la luz para que te la come no qué hijo de poca sí 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 el pibe de los astilleros está acá también fenómeno que hacés ese es uno de los que escribe en la comunicación mía yo digo que a las 8 de la noche cuando nos juntamos en el programa mío programa es una conexión no es un programa pero ya se transforma a medida en un programa pero bueno ya tenés tu tripo tenés que tener en cuenta la luz lo que querés que se vea tenés una producción hay una apertura los juegos la edición para que se vea en el monitor sí sí eso lo haces vos tenés ahí tu mujer o hijo quién lo hace Benito me ayuda mucho con el tema de la iluminación el artefacto de iluminación me lo armó Velo porque es una es una chica que se da como mucha maña con toda esta historia y Brian mi hijo trabaja desde su casa o sea me maneja la computadora de manera remota él desde su casa y directamente va editando así como hoy dice justo hoy pobrecito tenía que meter un fuego y metió nada metió no sé tenía los guantes de boxeador puesto no le salió pero generalmente sale bien desde su casa él vive acá unas cuadras desde su casa me va algún día te va a peinar no me va manejando la computadora yo también tengo 31 cuando era chico iba a los asaltos dice ah mirá vos con 31 años a los asaltos bueno bien yo pensé es un programa de Instagram hay que llamarlo así hay publicidades y todo sí es cierto pero las publicidades aparecieron o sea que no estaban pensadas las publicidades las publicidades aparecieron porque me empezó a llamar gente y decía Sergio no le querés regalar a la gente que se engancha un premio le digo dale y ahí aparecieron qué sé yo gente que me regala pares de lentes tabla para asados los artículos estos de limpieza hay un kit de limpieza me encanta qué sé yo un dispositivo para que hagas gimnasia arriba de tu de tu bicicleta pero en tu casa sin rayar el piso no te juro está buenísimo Maravilla Martínez está ahí está Maravilla Martínez mirá vos che bien sí sí porque nos sigue Maravilla muy bien Sergio es un amigo muy bien sí sí le estamos haciendo entrevistas diferentes personalidades del deporte del boxeo actores de cine cantantes yo acá de lunes a lunes cuando estaba todo normal trabajaba con las bandas de cuarteto ¿no? y el verano con los galencos bien bien pero por eso hay gente diversa vas a ver diferentes personalidades está buenísimo está buenísimo Germán sí yo me acuerdo cuando viniste con tu programa a la puerta del teatro yo te agradezco la onda de siempre señor por Dios por Dios siempre siempre por favor estoy estoy viendo ahí los comentarios para quedar bien con todo ¿viste? ¿viste? hay mucha gente sí sí nunca lo bajaste Germán dice Andy Titi Argentina ay no me pueden seguir también arroba Germán y un bajo cedero o heads en el shop porque me están pidiendo el Instagram no sé está muy bien haga lo que quieras levantó el guaso levantó el guaso con mi familia con mi viejo y mi viejo ah bueno ok pero claro que ya están por la ruta 20 la que da Carlos Paz hay mucho movimiento están todos afuera están todos afuera ¿qué edad tenés? 35 35 35 pero sos una paloma de iglesia te mantiene el padre todavía paloma de iglesia paloma qué cool mirá vos no está muy bien está muy bien ¿qué dice ahí? no sé te voy a matar te acordás de pajarrito dice sí señor son lindos los comentarios es lindo leerlos 35 y con los viejos no piensa laburar el culiado no Carlos no va a laburar olvidate olvidate tiene que haberme en el culo dice ese viste que soy medio hiperquinético ¿no? ¿quién? yo sí ¿qué pasó? contanos contanos de tu problemita ¿qué fue lo que te pasó? no muchos se piensan ¿lo viste el bebé con tefón y? sí bueno yo soy peor o sea pero no no me doy con nada pero tú ya así constantemente si me han visto a mí dice este culiado no saludos a la gente con el oficio que está hablando ahí Vero Balca es mi bebé que está acá conmigo para Guadalupelli con mi familia pensé que era mujer e hijo acá tiró a los padres ¿qué hice con mi familia? pensé que era con mujeres e hijos y tiró con los padres claro sí sí no olvidate lo mato el cordobés el cordobés tiene los nylon puestos dice está a cero kilómetros de laburo dice es un conejo negro el cordobés ni los magos lo hacen laburar miré tal miré tal pará pará platito de leche dice lo secan lo secan los gatos no no tremendo cordobés se está andando duro y parejo qué culia no no olvidate no para mañana inventate para mañana inventate una no sé inventate una familia de decir no estoy muy ocupado tengo que mantener a esto sí sí te matan ser verdadero te mato te liquido te matan te matan te liquidan acá olvidate más duro que el sándwich de tortugues más duro que empanada de escombro qué culia bueno Sergio no mirá teniste no no son mi hijo de todo sí sí olvidate olvidate vos dijiste que no laburás no que no laburás no sí no sí laburo claro chico no lo maten vive con el papá y la mamá es un chico todavía no lo carguen qué va no más duro que el piti si nada bueno hermano te vamos a dejar nos despedimos con el chiste ahí vale te recontra escuchá te dejo uno para irnos dale sí hermano por favor me gustó esta charla vamos a hacer de cuenta que hay una mesa en el medio y vamos a poner que están charlando tres hombres pero más centrados en años ¿viste? tres hombres tres hombres grandes entonces estaban hablando de cómo llegaba el paso del tiempo cómo llegaba cada uno y cómo iba pegando en la cabeza y decía uy vos sabés que a mí la BG me está llegando vos sabés que yo estoy teniendo problemas con la memoria voy a la panadería y no me acuerdo para qué fui me tengo que volver y salta el segundo y dice eh me pasa lo mismo vos sabés que yo voy al baño a la mañana levanto la tapa y miro la tapa y no me acuerdo para qué fui y me vuelvo a dormir y salta el tercero y dice eso le pasa porque son dos viejos chotos porque eso a mí no me pasa y golpeaba la puerta enojadísimo viejos carcamanes y golpeaba la puerta la mesa y decía porque son dos viejos carcamanes que no se han cuidado yo hago vida saludable voy a caminar y a mí la BG me ha llegado con la memoria intacta y golpeaba la mesa y se levanta y se va y los otros dos le dicen ¿a dónde va? voy a abrir ¿no viste que golpearon la puerta? hijo de vos muy bien hermano te espero mañana a las 8 de la noche a las 8 a las 8 nos prendemos al vivo ahí en el Instagram mío métanse ahí que nos vamos a divertir dale que decirle yo gracias hermano un beso enorme chao capo un beso y un abrazo suerte